Bienvenidos a Plano Cinema, en este video veremos si la plataforma de streaming Netflix sigue valiendo la pena en pleno 2022. Sí, ya años después de la llegada de Netflix a Latinoamérica, se han agregado bastantes plataformas de streaming que han puesto a temblar a Netflix. Este servicio nos da muchísimo de qué hablar por los contenidos tan interesantes y curiosos que tiene. Ha sido referente a nivel internacional innovando con tecnología, así que quédate hasta el final de este video para descubrirlo todo. Netflix es un servicio de streaming que te permite ver una infinidad de series y películas, también documentales, a través de internet, cuando quieras, donde quieras y como quieras, con un material que puedes consumir bajo tu propio ritmo. Este servicio de streaming ofrece una variedad de contenido original, esto es algo que ha invertido bastante la plataforma como series, películas, documentales y hasta cortometrajes que tienen en exclusiva para la plataforma. Además, se mantienen a la vanguardia con tecnología. Por ejemplo, tienen contenidos en los que tú eliges qué hace el personaje y con eso va avanzando la historia. El ejemplo más claro y famoso ha sido Black Mirror Bandersnatch, según lo que sé, no sé bien pronunciar esa palabra, pero es una película interactiva en la cual tú decides cómo termina la cinta. Pero eso no es todo. Netflix es una plataforma muy intuitiva, muy fácil de usar y multidispositivo. También personaliza los resultados de búsqueda dependiendo de lo que consumas. Tienen un algoritmo bastante bien desarrollado y la verdad es tope en la industria. El algoritmo de Netflix es algo asombroso y bastante bonito, aunque luego falla y nos da memes muy buenos. Del mismo modo, esta plataforma destaca por los contenidos 4K Full HD que tiene disponible para los suscriptores que tengan la suscripción más alta, además de un sonido Dolby Atmos de 5.1. Bueno, pero a todo esto, ¿dónde puedes ver Netflix? Bueno, Netflix está disponible a través de cualquier dispositivo con conexión a internet que tenga disponible la app de Netflix, incluidos Smart TVs, consolas de videojuegos, reproductores multimedia, decodificadores, teléfonos y tabletas. Además, puedes acceder desde cualquier dispositivo que tenga un buscador a través del navegador de internet. Netflix tiene bastante contenido, fue la pionera en plataformas de streaming. Algo muy importante a mencionar es que años atrás, antes de la llegada de HBO Max, de Disney y otras plataformas, otros servicios de streaming, Netflix era la casa de todos, donde había películas de Disney, de Pixar, de Warner, de DC. Sí, pero cuando las productoras, las grandes compañías de Hollywood empezaron a crear sus plataformas de streaming, fueron retirando contenidos de Netflix, lo cual llegó a dañar un poco a la plataforma. Pero Netflix ya se la solía desde creo que el 2015, cuando sacaron su primer contenido original y no han parado hasta el momento, sacando literalmente cientos de contenidos originales mes con mes. Así que es un gran punto que tiene la plataforma, tiene bastante contenido original, hay de aclarar, no todo es bueno, pero constantemente nos regala joyitas. No es de extrañar que sea el servicio de streaming y la productora más nominada a los premios de la academia de este año. Pero algo muy importante para nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, es el precio. Bueno, eso lo veremos ahorita en la computadora, así que vámonos directo al grano. Bueno, ya estamos aquí con todos los precios, yo actualmente me acabo de recrear una cuenta nueva para este video y tengo un plan, tengo el plan Premium, que es el más alto que tiene una calidad Ultra HD 4K y HDR. Tengo cuatro pantallas para ver de manera simultánea y puedo verlo desde cualquier dispositivo. Cuesta 199 pesos al mes, es el servicio más caro de streaming de la actualidad, lo cual no es para nada un punto bueno. También está el plan estándar, que tiene dos pantallas de manera simultánea con calidad 1080p y lo puedes ver desde cualquier dispositivo con conexión a internet o con la app de Netflix. Y está por último el plan básico, que la verdad se me hace una grosería que este plan exista, como porque, ¿cómo vas a ver una serie, una película en 480p? Es así de Dios, no puedo creer que esto exista. Deberían de ya cerrar este plan o más bien ponerlo mínimo en 1080p, tener tantita moda, inventen. Y pues tienes que pagar 139 pesos mexicanos al mes. Bueno, ya estamos aquí en el inicio de la plataforma porque veremos cómo le ha afectado a Netflix que las demás productoras, que los demás estudios más famosos de Hollywood hayan retirado sus contenidos. Veamos que ya no hay nada de Netflix, muy poco de Warner y algunas cosas de Paramount. Ya no se comparten todo. Aquí vemos producciones de Sony, tienen Breaking Bad, una serie fantástica de AMC en Estados Unidos y como no hay una plataforma en Latinoamérica de esta cadena televisiva, bueno, está en Netflix y se agradece porque es una gran serie. Vamos a ir a ver rápidamente qué podemos encontrar. Está Betty la Fea que siempre está en el top 10. Tenemos un spin-off de Breaking Bad. Tenemos La Ley de los Audaces, Vikingos, The Walking Dead. Siguen teniendo Rick and Morty, lo cual la verdad me sorprende bastante. Una ventaja que tiene Netflix es que sigue teniendo la exclusividad de algunas producciones como The Flash, como Gotham, otras grandes series que hizo contrato con Warner, pero pues sigue vigente, aunque Warner ya tiene su plataforma aparte. Tienen Brooklyn Nine-Nine, tienen Annie Whitney, tienen varias series originales muy famosas e interesantes. Vamos a ver qué hay en tendencias. Tenemos Narco, Bruce Jenton que está estrenando episodios, el proyecto Adam, No Miren Arriba. Tienen varias nominadas a los premios de la Academia, lo cual es bastante interesante. Yo sigo pensando que Netflix sigue teniendo bastantes series muy interesantes que valen totalmente la pena seguir tomando en cuenta. Tienen El Irlandés, una película bastante querida por la crítica, bastantes interesantes. Vamos a bajar de Hollywood a tu pantalla, que supongo son estos típicos blockbusters que tristemente Netflix ha perdido porque aquí no podemos ver nada de Marvel, nada de las grandes blockbusters. Si hay de Marvel, por ejemplo Marvel y Sony, aquí tenemos varias películas de Marvel y Sony. Tenemos las películas de Spider-Man, de Sony con Tobey Maguire. Tenemos de Sony con Tom Holland, tenemos Fight Club, tenemos varias películas. Tenemos Los Mitchell contra las máquinas, que es un peliculón, la verdad. Tenemos películas de Shrek, Minions, Tic Tic Boom, una de mis películas favoritas del año pasado. Vamos a ver qué es tan popular. Tenemos Betty Laffa como siempre, Un Lugar Seguro. Tenemos Es Pastel, tenemos Café, tenemos Dale Gas, Los Muertos No Mueren y varias más. Aquí podemos ver películas premiadas. Una película de huevos, Infierno, Baby Driver, Tic Tic Boom, El Poder del Perro, Orgullo y Precuicio, Kung Fu Panda, Las Ventajas de Ser Invisible, Glareador, Inquebrantable. Tenemos Atrápame Si Puedes. Tenemos El Renacido. Hay varias películas bastante interesantes. Netflix no ha perdido su contenido, no se está convirtiendo en una plataforma de segundo plano como lo vemos actualmente. De este lado podemos ver películas y series para jóvenes. Tenemos Los 100, Annie Brani, Elite Gilmore Girls. Tenemos Spider-Man, Troya Rivendale. Tenemos varias producciones mexicanas. Aquí podemos ver la selección que me hacen para mí. Yavidar, que está buenísima. Tenemos Más Dura Será La Caída, Sex Education, The Umbrella Academy. Tenemos Gotham. Tenemos La Hija Oscura. Vamos a bajar de este lado a ver las comedias. Tenemos Volver al Futuro, Una Esposa de Mentidas. Son Como Niños, La Máscara. Películas y series en español. Tenemos Club de Cuervos, La Casa de Papel. Tenemos La Serie de Pablo Escobar, Rosario Tijeras. Tenemos La Señora de Acero. Tenemos El Chema. Muchísimas narconovelas y narcoseries. Eso es algo normal actualmente en las producciones latinoamericanas. Tenemos películas basadas en libros. Tenemos varios documentales bastante famosos. El Estafador de Tinder fue tendencia durante varias semanas. Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Vamos a bajar de este lado. Hay varios animes. Le voy a pasar rápido a los animes. Tú escríbeme cuál me recomiendas ver a nivel personal. No consumo mucho anime. Pero si hay uno que digas este anime está buenísimo, escríbelo en los comentarios. Aquí podemos ver producciones europeas como The Crown, Vis a Vis, Merlin. Varias son españolas, La Verdad, Skins, Black Mirror. Podemos ver aquí varias series de suspenso. Está Might Hunter, The Alienist, Toy Boy. Tenemos Might Hunter o como un spin-off. Quiero pensar, El Inocente, Ex Machina, Tiburón. El caso Hartung. Tenemos dramas como Rescatando al Soldado O'Brien. Chernobyl, la película. Es bastante reciente esta cinta. Festejada en los premios de la Academia. Tenemos El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdo. Parásitos. Tenemos varias bastante buenas. Otra ronda, la quiero ver. Qué bueno que ya tengo. Madres paralelas. Historias de un matrimonio. Los dos papas. Llámame por tu nombre. Zona de miedo. Tenemos animaciones para adultos. Sí, Star Plus no es la única que tiene. Hay varias originales de los creadores de las series para adultos más importantes. Series dramáticas de Estados Unidos para maratonear. Tenemos How to Get Away with Murder. Tenemos Inventando a Ana. Trece razones por qué. Chicas buenas. Películas taquilleras. Tenemos un chorro de películas de Sony. O sea, de Spider-Man. Tenemos varias películas de comedia. De Rápidos y Furiosos. Películas con la roca. Tenemos series de crímenes. Películas para ver con toda la familia. Lo voy a pasar rápidamente para ver si te llama la atención alguna. Y vamos a ver aquí películas y series mexicanas. Tenemos La Piloto. Una Mujer Sin Filtro. Madre Solo Hay Dos. Control Z. La Ley de Herodes. Tenemos La Casa de las Flores. El Dragón. Y varias producciones interesantes. ¿Qué le pasó rápidamente? Tenemos No se aceptan devoluciones. Amores Perros. La Dictadura Perfecta. Ya no estoy aquí. Un peliculón. Algo que quiero mencionar. Paréntesis rápido. Hace un par de semanas sacaron todas las series de Marvel. Como Daredevil. Jessica Jones. Luke Cage. Iron Fist. Y Los Defenders. También estaba The Pulisher. Las sacaron y ya van a estar en Disney Plus en un par de semanas. Así que se perdieron de ese contenido bastante importante que tenía la plataforma. Aquí en la parte de arriba podemos ver series, películas, novedades populares, mi lista y explorar por idiomas. Vamos a novedades populares para ver qué es lo que Netflix está queriendo recomendar más en la actualidad. Podemos ver lo nuevo. Esto es lo más reciente que se ha añadido a Netflix. Está Spider-Man Into the Spider-Verse. Nuevos episodios de The Flash. Top Boy. Tenemos Animal. Tenemos varias series de este lado. Tenemos estrenos de la próxima semana. O sea, ¿qué se viene? Tenemos Elite, tenemos Censo, tenemos Furiosa, tenemos Mañana, varias series. Como pueden ver, un chorro de contenidos originales. De hecho, están trayendo muchas producciones asiáticas a Netflix como contenido original. Y estrenos de esta semana tenemos una serie de preguntados. No sé. Ah, supongo que son de las producciones que mencioné anteriormente. Que tú decides cómo termina el programa. Tenemos Dios no está muerto 3. Tenemos Ya veremos. Está Granizo. Y pues ya vemos aquí que son los populares. Vamos rápidamente a scrollear rápido en películas. Para ver si tú tienes alguna que me quieras recomendar. Bueno, pues lo hagas. Tenemos aquí solo en Netflix. El Poder del Perro. Proyecto Adam. Pic Pic Boom. El Camino. No Mirar Arriba. Los Mitchell contra las Máquinas. Fue la Mano de Dios. Tenemos la Hija Oscura. Erick Grandez. El Rey. Historia de un Matrimonio. Madres Paralelas. Vamos a ver de este lado. Bajando, ¿qué podemos encontrar? Que nos llame la atención. Taquillazos de Comedia. Tenemos Forrest Gump. Super Cool. Una Esposa de Mentira. Tenemos aquí Cine Romántico. Crepúsculo. A Dos Metros Sobre Ti. Cuestión de Tiempo. Conoces a Joe Black. A través de mi ventana. Nuevos lanzamientos. Están Los Muertos. No Mueren. Me gustó bastante cuando lo vi. No sé. O sea, está rara. Pero no. Está chida. Tenemos Mixomar. Una película de terror bastante interesante. Tenemos Los Favoritos de Ayer y Hoy. Como Sueños de Fuga. El Precio del Mañana. Titanes del Pacífico. Una Mujer Sin Filtro. Los Crouch. Hotel Transilvania 3. Y pues aquí podemos ver más películas interesantes. Bueno, es un hecho innegable que Netflix ha perdido bastante contenido. Pero Netflix ya se la solía. Así que por eso hay tanto contenido original. Todas las etiquetas que tú ves con la N aquí arriba es que es contenido original y exclusivo de la plataforma. Así que bueno, han hecho su chamba. Cosa que otras plataformas que no tienen acceso a las grandes producciones de Hollywood no han hecho del todo. Porque literalmente otras plataformas son contadas con las manos. Sus producciones originales. Y aquí hay de sobra para dar y regalar. Como pueden ver es contenido muy padre, muy interesante. Así que a nivel personal siento que Netflix sigue valiendo la pena hablando de contenidos. Hablando de precio ya es otro tema. Porque sin lugar a dudas es un problema que Netflix tenga precios tan altos y tan poco accesibles desde mi punto de vista. Se me hace muy extraño que HBO Max que tiene más o menos la misma cantidad de contenidos. Cueste 150 pesos al mes sin límites. Cuatro pantallas de manera simultánea. Y aquí por ese precio solo te dan una pantalla en 480p. Lo cual se me hace una grosería. Pero sí, a nivel contenido sigue valiendo la pena. Y si te da un bolsillo para Netflix, tienes que tener Netflix. Porque sus contenidos originales sí o sí dan de que hablar porque son bastante buenos. Pero quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios qué opinas. Si tienes Netflix todavía. Y también escriba en los comentarios alguna serie, documental o película que me quieras recomendar. Para que lo agregue a mi lista cuanto antes. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos mucho contenido del mundo del cine, la televisión, el streaming y el entretenimiento en general. Síguenos en nuestras redes sociales. Pero en especial en Twitter para forjar una comunidad más chida y más cool. Te quiero leer de ese lado. Te agradecería demasiado que me siguieras ahí. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el que sigue. Y nos vemos en el que sigue.